¡Suscríbete! O algo diferente, pero videoblog no Porque yo soy muy original, vaya Bienvenidos a este video, a este Reflexional Blog ¿Pero acaso te he dicho que te pongas intro? ¿Acaso te he dicho que te pongas? ¿A que no? Pues ahora sí, venga, dentro de intro Por favor, joder ¡Qué tontería! ¿Y tú qué mira? Ya habiendo comenzado este video con la rutina De poner la intro y poner diferentes cosas Voy a comenzar ya con el tema Voy a comenzar ya con lo que viene siendo La tesis inicial Lo que viene siendo el título Tú puedes ser youtuber, puedes ser una persona que suba un vídeo a youtube Que lo sepa editar, que sepa elaborarlo Que tengas imaginación para hacerlo Yo te voy a decir un par de ejemplos Y si tú los puedes completar todos Vas a ser un youtuber, podrás ser un youtuber En el caso de que no hagas alguna de estas La cosa se te irá complicando Hasta que te sea imposible Poder hacer contenido para esta plataforma Dedícate a otra cosa, joder No vengas a tocar las pelotas a los youtubers Si no vales para esto, simplemente Dedícate a otra cosa Youtube es para gente con mucho poder Con gente como Willyrex Bueno, ahí me he pasado La primera de todas es ser imaginatorio Es broma, hombre Es ser una persona creativa O con imaginación Ahora sí que si marcas que te inventas palabras Que no tienen ningún tipo de sentido En fin, ser creativo es muy importante Para poder llegar lejos en Youtube Hay personas que son muy, muy creativas Pero que no lo dan a conocer en Youtube Hay mucha importancia en un vídeo Que tú lo hagas de una manera creativa Que tengas imaginación Que sea un vídeo único Un vídeo original Esto te va a dar capacidad Para poder llegar muchísimo más lejos Ya que las personas Las cuales lleguen a tu canal Van a ver que tienes un contenido único Un contenido insuperablemente insuperable Ya que es único No hay nadie más que lo haga Con lo cual vas a ser una persona Eh... Única ¿En Youtube no hay un tutorial De cómo me har bien? Pues hazlo tú Seguro que les va a encantar a todos ¿O no? Este tutorial solo va para hombres Porque las mujeres básicamente no pueden Impresionante En segundo lugar es ser constante Hay personas que no suben vídeos en Youtube Cada equis tiempo Y eso es una putada Debería subir vídeos en Youtube Cada 2, 3, 4 días Hay que de vez en cuando me paso Es normal Estoy estudiando Tengo una cosa Tengo la otra Pero sobre todo No dejar de hacer vídeos durante un mes Es muy importante ser constante Ser una persona que quiera hacer vídeos Cada equis tiempo Y con esto Seguiremos en el tercer punto Un pequeño inciso Tampoco hace falta subir 16 vídeos diarios ¿De acuerdo? Que quede entre tú y yo Ponte en situación Estás en el gimnasio Estás en cualquier sitio Haciendo algo de ocio Haciendo algo porque te gusta Tienes la posibilidad De ir a hacer un vídeo O quedarte en ese mismo sitio Haciendo lo que tú estabas haciendo ¿Qué vas a hacer? Irte a hacer un vídeo O quedarte haciendo lo que estás haciendo Realmente hay muchas veces que sí Dices, bueno, me voy a quedar un rato Me lo voy a partir Los minutos Las horas Y luego voy a hacer un vídeo Para terminar ese horario Pues de ocio Hay personas que hacen esto Y yo, por ejemplo, hago este tipo de cosas Me voy al gimnasio Y cuando acabo de ir al gimnasio Pues me voy a ubicarse a hacerme vídeos Pues me encanta este tipo de horarios Pero hay diferentes personas Que se van al gimnasio Se pasan toda la tarde Y llegan por la noche a su casa Y luego no hacen ningún tipo de cosa Simplemente miran la tele Miran, sálvame de luxe Y pues nada Acaban la noche Acaban el día Y otro día sin vídeo Para su familia No, para los suscriptores de su canal Manda huevos Tienes que tener presente Que ser youtuber Implica conocer a gente Cuando entras en youtube Tienes muchísimas posibilidades De conocer a muchísima Y muchísima gente Cibernéticamente Es impresionante Poder nombrar a las personas Las cuales has conocido En la vida real Y has conocido en skype Y has conocido en youtube Muchas y muchas personas Y al fin y al cabo Piensa Que aunque Los hayas conocido en youtube Puede que algún día Los conozcas allí fuera En la calle Por ejemplo En algún evento En la dreamhack Estaré en la dreamhack este año O sea que chicos Hacer un poquito de spam Un poquito de spoiler De lo que va a pasar en un futuro En este mes de julio Que viene Que estaréis seguramente en la dreamhack Y si alguien de vosotros está Pues más que bien Joder De puta madre Otra de las cosas Muy importantes Es afrontar las críticas Yo sinceramente Me he jodido muchísimo Interiormente Diciendo Pero por favor Mark Estás haciendo algo mal Creo que no podré seguir Porque me están criticando Demasiadas veces En cualquier sitio Me están diciendo Que realmente No sé comentar Que realmente Tengo un contenido asqueroso Que no sé hablar el castellano Que de vez en cuando Hago el gilipollas Y no merece la pena Estar en youtube Muchísimas cosas Me han dicho en youtube Muchísimas cosas He tenido que aguantar Pero a fin y a cabo Chicos y chicas Tenéis que ser fuertes Tenéis que tener Dos huevos de frente O dos o varios Claramente Y decir Así tú me criticas Pues a partir de ahora Te voy a demostrar Que lo que has dicho No es válido Yo pude ser muchísimo Más bueno De lo que tú piensas Y te lo voy a demostrar Te voy a cerrar La puta cara La puta boca Ahí ya me he jodido Joder Quería decir algo interesante Lo vamos a repetir Te voy a cerrar La puta boca De un disparo Entre ceja y ceja Ahí bien bonito Pero de esa manera Metafóricamente Jodiéndote la puta boca Jodiéndote la cara Dándote a conocer Un comentario Que nunca has visto En tu puta vida Esta Es la Es la mentalidad De un buen youtuber Si eres creativo Eres original Tienes constancia Te gusta hacer lo que haces Sobre todo También Aparte de esto Sabes cómo Compaginarte los estudios Con el ocio Con youtube Que también es un ocio Claramente O no O putas y barcos Pero sobre todo Te lo sabes organizar De puta madre Y sabes conocer a gente Y te lo sabes pasar De puta madre Y sobre todo Reunir todas las críticas En un avance De mejora Vas a ser el puto amo Yo aún no lo soy O sí No sé En los comentarios Me lo puedes decir Y sobre todo Piensa que habrá mucha gente Que vendrá a tu canal Vendrá a suscribirse Vendrá a pasar el rato contigo Te saludará en todos los vídeos Dirán Mar por favor Salúdame En primer comentario Like Y ese tipo de cosas Que te motivarán Y eso es lo bueno del youtuber Con lo cual Chicos y chicas La finalidad de este vídeo Ha sido ¿Puedes ser youtuber? All we do is hide away I've been upside down I don't wanna be the right way around I find paradise on the ground